¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entre ellos, Kakaroto, Vegeta, el hermano de Vegeta, Tarles y pues también Bardock, ¿no? Como podemos ver en la ova, Bardock queda vivo, no muere Al explotar el planeta Bellita se forma como un agujero negro, ¿verdad? Como un túnel del gusano en el que él entra y esto le permite viajar en el tiempo Él llega al planeta, se llamaba Plan Las personas que vivían ahí, los habitantes, los seres Eran los seres que existían antes de que los Agilines existieran ahí, ¿me entiendes? Eran los seres primitivos del planeta Bellita Con Bardock se inicia no solamente una gran leyenda que es la de Kakaroto, la de Goku La de Goku Sino también se inicia una leyenda muy importante ¿Cuál es? La leyenda del legendario Super Saiyan A la que Freezer le tenía tanto miedo ¿Y esto por qué? Bueno, sencillo Cuando Bardock comienza a querer detener a Freezer Él exige a sus compañeros que le ayuden Pero ellos se burran de él Y bueno, él decide atacarlo por su cuenta al Gran Freezer Y evitar, según él Que pudiera destruir el planeta Bellita Para de esa manera cambiar su destino de él Proteger el planeta Bellita Y cambiar el destino de Kakaroto Kakaroto, como sabemos, era su hijo Su hijo, Kakaroto, cuando nació tenía un poder de pelea de dos Era el poder de pelea más bajo que se había registrado en ese entonces En el planeta Bellita Y Bardock, pues, tenía una mezcla de sentimientos hacia Kakaroto Por un lado, lo despreciaba Le daba vergüenza Porque, pues, era la burla de toda la sociedad De los airdines Pero por otra parte Bardock también poseía un lado muy humano Y el cual le permitía tener un gran cariño por Kakaroto Así que al final de cuentas Podemos deducir Que amaba a Kakaroto Porque al enfrentar a Freezer Él mismo aclara Que él deseaba cambiar el destino de Kakaroto En fin Freezer lanza una gran bola de energía A ese planeta Bellita Bardock es absorbido Bardock, por lo que pudimos observar Caía en el planeta Junto con la bola Haciéndose todo pedazos ¿Verdad? Pues bueno Lo que pasó, según la OVA Es que Bardock entró De alguna manera A un túnel de gusano Y esto le permitió viajar En el pasado Departó Fue encontrado por los antiguos seres Del planeta Bellita Ahora llamado Planeta Plant Y pues esto lo curaron Con una sustancia Pues que los ayayines Más adelante usarían en su cámara En una cámara donde se regeneraban los ayayines Con un líquido verde, ¿recuerdan? Pues no es el mismo líquido Ya existía en el pasado Pero es de una manera más artesanal, ¿verdad? Bardock es curada con ese líquido Y bueno Luego de levantarse Ponerse su armadura Llegan dos soldados Que buscan amenazar la tranquilidad del planeta Bardock los elimina Y luego pues Llega al planeta El antepasado de Freezer Chill Se llamaba Chill Child O no sé cómo se pronuncia exactamente Bardock fue vencido En combate por Chill Fue vencido Que era El cual era muy parecido a Freezer De todas formas Bardock fue vencido Pero uno de estos pequeños habitantes Al querer proteger a Bardock Despertó la ira de Child Y Child atinó a atacarlo Y a mandarlo a volar Muy lejos Bardock al ver esto Y a la vez A recordar a todos sus compañeros Caídos en combate Pues Tuvo una sensación de ira La cual no pudo controlar Y esto da Da como resultado Que él lograra convertirse En un Super Saiyajin Pero lo curioso es que Si pueden observar Él no solo se convierte En un Super Saiyajin Sino que Además del color amarillo De su aura De su cabello También presentaba Destellos ¿Verdad? Los cuales son muy característicos Cuando una persona logra La fase de Super Saiyajin 2 Así que bueno No se debería decirles En qué fase se encontraba Bardock Si en las de Super Saiyajin Fase 1 o Super Saiyajin Fase 2 Simplemente sé que con él Se inicia la leyenda Del Super Saiyajin La cual Freezer Quería evitar Acomode el lugar Y por esa razón Pues decidió destruir Planeta Bellita Muchos decían Que Broly es El legendario de Super Saiyajin La verdad yo dudo Que sea Broly ¿Por qué? Pues porque Broly Es un personaje creado Para una película No fue hecho Por Akira Fue hecho Por Toi Por... Si no me equivoco No es una persona No es un personaje Que exista No existe en manga Este... Broly ¿Me entienden? Por lo tanto No tiene sentido Y para el dato de ustedes Pues Broly Al lograr su fase De Super Saiyajin Legendario Era más poderoso Que el Super Saiyajin Fase 2 Pero menos poderoso Que el Super Saiyajin Fase 3 Para que lo sepa Más o menos Aproximadamente Barra Clora Incrementar 50 veces Su fuerza Al convertirse En un Super Saiyajin Con lo que Pues Le fue más que suficiente Lograr vencer a Chai ¿No? Con esa energía Fue muy fácil Vencer a Chai Bueno Luego a Chai Lo recogen del espacio Sus compañeros Sus súbditos Lo recogen del espacio Lo tratan de salvar Pero Este muere Pero antes de morir Les advierte Que la avisen a su familia De Que tenga mucho cuidado Con los Saiyajin Que se convierten Que cambien de color De cabello Y bueno Ahí queda todo ¿No? O sea como sea Pues Quería comentarles eso ¿No? Que aparentemente Con Bardak se inicia La leyenda del Legendario Super Saiyajin Al comienzo Era con Goku Y ahora Daikon Broly Ahora con Bardak Y ahora no sé Si será con el Super Saiyajin Más el Dios No lo sé Eso está cambiando Constantemente Y bueno Es que siempre estará Intento ¿No? ¿Qué está pasando? Y cómo va a ser ¿No? Ahora va a ser Bardak Hasta el momento Antes fue Goku El cual Al convertirle Super Saiyajin Y vencer a Freezer Que iba a ser El final de Dragon Ball Z Pero pues Debidos a los Debidos a los Reclamos de los fans Aquí la Toriyama Tuvo que continuar Y esto es Lo que ocasiona Que se entere ¿No? Dando Como Nuevo Legendario Super Saiyajin Ahora a Bardak Y bueno pues Esperemos que Que nos va a contar Ahora la nueva serie Que ha sacado Dragon Ball Dragon Ball Super Veamos que nos dicen Y veamos pues Si nos dan ahora Una pista Del Legendario Super Saiyajin Actual Gracias por ver el video Dejen sus comentarios ¿Qué les parece? ¿Quién es el Legendario Super Saiyajin? Bardak Kokú Broly Kokú modo Dios Beketa modo Dios Dígame ¿Quién es el Legendario Super Saiyajin? Dejen sus comentarios Y respóndame ¿Quién para ustedes Es el Legendario Super Saiyajin?